Muy buenas tardes, estamos acá para presentar a dos nuevos jugadores, el primer plantel, el cual son Junior Sánchez y Adrián Jusino, como miembro del directorio y en representación de ellos yo me siento muy feliz que estos dos jugadores de selección que han participado en la última Copa América puedan integrar el primer plantel y básicamente con ellos hemos hablado y tenemos un objetivo en común que es conseguir el Campeonato de División Profesional 2021. Estamos seguros que con ellos, reforzando las líneas que tenemos en el primer plantel, nos van a ayudar para conseguir este objetivo y en unos cuantos meses podamos todos los estronguistas levantar el título. Entonces les doy la bienvenida Junior Sánchez, bienvenido al club, que entrego oficialmente la casaca de nuestra institución. ¿Por qué? Sí. Bienvenido a la casaca de nuestra institución. Gracias, señor Cristian. Gracias. Creo que era un momento indicado de buscar nuevos desafíos, nuevas metas y gracias a Dios el Tigre me abrió la puerta para poder conseguirlo. Sí, ese es el objetivo principal por el que vengo. Espero poder aportar, ayudar al equipo para conseguir ese título tan ansiado que toda la gente del Tigre tiene. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecido con Cristian, con toda la dirigencia, con Ronald por el esfuerzo que hicieron para que yo pueda estar acá en este momento. Sé que ha sido muy complicado. Yo y mis agentes que estaban en el caso sabemos lo difícil que ha sido esta operación. Por lo tanto, soy muy agradecido con ellos. Muy contento por estar de vuelta en casa, muy contento por estar de vuelta en mi país, en nuestro fútbol. Y agradecido nuevamente con esta institución por abrirme la puerta. Así que, de mi parte, entregarme al máximo, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento. Y bueno, como dijo Junior, creo que todos llegamos con el objetivo común que es sacar el campeonato que este equipo se merece. Sí, así es. Es muy especial vestir esta camiseta. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Nuevamente lo digo con todo lo que han hecho posible esto. Y la única manera de devolver ese agradecimiento y esa confianza creo que es con rendimiento y sacrificio. Así que conmigo el compromiso está en que voy a dar, como digo, hace un momento el máximo. Seguro que si ahora toca trabajar al máximo, brindarse al máximo, ponerse lo más rápido posible a órdenes del cuerpo técnico. Y como tú dices, ganarse un puesto humildemente en el club. Que confíen en este proyecto, que confíen en nosotros. Por mi parte yo les doy total mi promesa de que voy a dar el máximo por esta camiseta. Voy a sudar hasta la última gota de sudor. Y bueno, Dios quiera que podamos regalarle a toda esa hinchada un título. Sí, sí, ese es el objetivo principal, conseguirse un lugar entre los once. Si toca estar afuera, apoyar, pero lucharemos para estar entre los once. Pedirle que nos apoye en las buenas, en las malas. Que nosotros vamos a dejar alma, vida y corazón para poder sacar este campeonato adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!